¡Suscríbete al canal! De hoy, 8 de septiembre de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó el mes de Superchance, te invitamos a jugar y seguir cumpliendo tus sueños. Tus números favoritos te darán la suerte. Acércate ya a nuestro punto de venta Gana. El número ganador es el 08007. Repito, el número ganador es el 0807. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!